Cristo Voy andando el camino A veces por la senda me canso Él detiene su paso y me ayuda a seguir Cristo, necesito tu mano Dios mío, para poder caminar Mi barca la he dejado en la arena Se ha llegado vacía en la orilla del mar Mi boca hoy pronuncia tu nombre Mis ojos te desean conocer Mi alma se regocija en tu gloria Mi vida Señor, te la dejo a ti Cristo, necesito tu mano Dios mío, para poder caminar Mi barca la he dejado en la arena Se ha llegado vacía en la orilla del mar Cristo, guida el mío camino Con Lui al sicuro estaré Si a volte per la strada mi stanco Lui ferma el suo paso E d'aiuto mi da Cristo, di te solo bisogno Dios mío, Dios mío Dios mío, para poder caminar Dios mío, para poder caminar La vida como barca en el mar Si no hay una guida Dios mío, para poder caminar 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 La vida como barca en el mar Si no hay una guida Si no hay una guida Dí que solo necesito tu mano, Dios mío, para poder caminar, la vida como barca en el mar, se no da una vida, es un porto detrás.